Ya, ok. Pasaron dos días y Ian, ¿puedes venir de nuevo? Pero más, ¿cómo estamos ahora? Contar tu vida frente a una cámara. Ya, ok, bueno, ya vengo media hora de frente a la cámara, siendo el weón ahí. Y después también igual. Muy bien, muchas gracias, Ian, te llamaré. Ah, ya, bueno. Y no sé, pasaron dos días y... ¿Cómo te llamas? Ian, ¿te puedes acercar a Recursos Humanos? Y a ver. Y ahí empezamos a ver de qué se trataba. Nunca había visto Masterchef, ni siquiera sabía lo que era. Ah, ¿no? No. Un cocinero nunca miraba la televisión. Ah, claro. Y después, en la última reunión, ya te iba a presentar al equipo. Y Nakazone, Sergio Nakazone, ahí entra en la sala, en la reunión. Se senta frente a mí, me saluda y dice... Gracias. Eres el elegido. Vas a trabajar con nosotros. Ni siquiera había dado mi respuesta. ¿Lo asumió o no? Sí. Si estaba aquí es que había aceptado. Claro. Entonces, y ahí empezó todo y fue una nueva experiencia para mí, afrontar la cámara, me demoré mucho, además de mi acento. Claro. Era complejo al principio, sí. Gracias. 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 Gracias.